Les presentamos las noticias de hoy miércoles 19 de junio Fiscalía contra la trata efectúa llanamientos en Rabinal, Baja Verapaz Ministerio Público lleva a cabo dos diligencias por fortalecer Investigaciones relacionadas con el delito de trata de personas Reportan trailer parado en el kilómetro 47 ruta al Atlántico Brigadas de Provial informan que Cabezal presenta fallas mecánicas en la CA9 Norte Por lo que obstruye el carril derecho Fiscalía contra las extorsiones lleva a cabo allanamientos en Villanueva y Fraijanes El Ministerio Público desarrolla dos diligencias de inspección y secuestro de evidencia En inmuebles ubicados en Villanueva y Fraijanes Reafirmamos nuestro compromiso de velar por tu seguridad La Brigada de Infantería de Marina del Ejército de Guatemala realiza operaciones de seguridad En el Muelle Municipal y en el Centro del Municipio de Lector y Zaval Garantizando tranquilidad a los guatemaltecos En flagrancia, Walter de 41 años fue detenido por policía de la Comisaría 13 En la 11 calle y Avenida Las Américas, zona 13 Al descubrirlo presuntamente bajo efectos de licor Portando una escopeta de manera ilegal con dos cartuchos Uno de ellos percutado En Puerto San José, Escuintla, policías de la Dicetur Que realizaban operativos de seguridad Reportan la captura de José de 23 años Quien viajaba en una motocicleta Llevando de manera ilegal un revólver calibre 38 especial Bukele y la ministra argentina Burich se reúnen en privado Las dos autoridades intercambiaron sus experiencias en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico Corea del Norte y Rusia firman acuerdo integral de asociación estratégica Valdomir Putin afirma que el documento incluye la asistencia en caso de que uno de los dos países resulte agredido Para más información visita nuestra página Desde la ciudad de Puerto Barrio reportó Orlando Ramírez para Izabalense TV y Radio Feilo